Hoy en Cocinando con Pastelucas vamos a preparar un pan de avena en sartén con aceitunas y tomate deshidratado. Vamos a poner primero 6 cucharadas de avena molida en un recipiente. Yo la avena la muelo en el molino de café. Vamos a agregar una cucharadita de polvo para hornear y vamos a sazonar con sal con cebolla, un poquito de ajo en polvo, pimienta, orégano y vamos a agregar un poco de queso manchego, queso gouda, el de tu preferencia. Vamos a agregar agua, un huevo y vamos a ir mezclando esto muy bien a que queden bien integrados los ingredientes. Agregamos aceituna, que ahí es la cantidad al gusto, y el jitomate deshidratado. Vamos a irlo mezclando y ya que está todo bien integrado vamos a agregar 2 últimas cucharadas de harina de avena y terminamos de mezclar todo muy bien. Después a nuestro sartén, que ojo mi sartén mide 14 centímetros de diámetro en la base. Vamos a ponerle spray desmoldante, aceite, mantequilla, lo que prefieras. Vaciamos nuestra mezcla del pan, la repartimos muy bien. Bien, acuérdate de ponerle también un poquito de grasa en las orillas porque obviamente el pan va a subir. Vamos a ponerlo a fuego muy bajito, unos 7 minutos primero tapado. Cuando pase ese tiempo vamos a ver, tiene que estar ya seco de arriba. Yo ahí me estoy asomando, veo que tan doradito está y normalmente le doy un par de minutitos más. Le doy la vuelta y miren qué bonito color tiene. Le doy otros 6 minutos a fuego muy bajito y pasado el tiempo, reviso con un palillo que ya esté listo. Y ahora sí, lo llevo a un plato para que se enfríe. Pasados una media hora, 40 minutos, ya lo podemos partir. Y miren qué bien se ve. Miren así todo esponjadito, ahí se alcanza a ver un poquito del tomate. Quiero que vean la miga, queda buenísima. Miren qué bien, ahí se ve el tomate. La aceituna casi no se ve por el mismo color del pan, pero también ahí está. Yo lo preparé con queso panela, que es un queso fresco bajo en grasa. Unas rabanaditas de pechuga de pavo. Y ahora sí, el desayuno perfecto. A disfrutar, los invito a que lo preparen. Les mando besitos. Bye, bye.